¡Sonrisa! ¡Eso! ¡Eso! ¡La clase derechazo este que bárbaro! ¡Qué salvaje! ¡Qué clara! ¡Qué manera de lucir las medias! ¡No vamos amigos! ¡Al primer round! En Chile ya fue Monarca Live ¡Venciendo! ¡Vamos a ver cómo les vamos a ir! Buscando las coronas De la Organización Mundial de Boceos ¡Ojo! ¡Chocolato González! ¡Ojo! 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 ¡Porque uno de estos dos señores Pueden dar nación este! ¡Que está mirando! ¡He hecho un corrocito buitrago! ¡El chocolate González! ¡La noticia que diez pesos más hay! ¡Eso es mi boca de señalura de Casimero! ¡El primer filipino que aprendió a decir vive el joven! Ese golpe conectado por Casimero Enrique ha dejado... Ha de haber generado algún aspecto muy negativo en el bosteador colombiano ¡Qué clase mano la del filipino! ¡Y Jesús golpe en el primero! ¡Se siente más duro! ¡Enrique! 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 ¡Frigido! ¡Suspiro de admiración de una mujer muy guapa! ¡Muy hermosa! ¡enrique! ¡Vas Marie! ¡ bunu! ¡Y español! ¡Nos tenemosешitos! ¡Nos tenemoses incjiatrizado! ¡Igrand! ¡Se recueguen donde se vean... si me lo llaveando con la izquierda ese peinador del milpino obviamente es el atinador de los gallos ese peinador quiere ser el atinador de los gallos oxeo profesional por multilofincias gana en el muestro pasa que el milpino del milpiano y 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 cada quien se divierte a su manera unos están siguiendo de cerca la pelea y otros que están aprovechando la visita de las celebridades del museo aquí para tomar de fotografía está causando sensación en el ringside Shannon Briggs, el ex campeón mundial de peso completo muchas jovencitas, muchas damas nicaragüenses están tomando fotos con el gigantesco ex campeón mundial de peso pesado ahí hay alguna aficionada del museo que le piden hasta su respectivo beso a la hora de la foto hay que echar un brinco, el campeón de la defensa pero campeón de peso pesado y ya se queda Tuchelina atacando el colombiano hace muchos años vino aquí un colombiano César Rebollo de una gran pelea con Hermano Embrado y después lo rompió Santana Guido colombianos peleando en este estadio aquel que le echaron al patito fuerte que le metió un tocado al patito bárbaro esta noche se llamaba Marcos Pervé aquí peleó un colombiano Eduardo Barragán antes venían muchos peleadores colombianos a pelear aquí aquí vino también, se ven quien también era de Colombia se llamaba José Gámez José Gámez Leo José Gámez Leo era el campeón de Venezuela Gámez Leo era de Venezuela falta menos de un minuto para que caiga el pelón en este episodio aquí me llegan a pelear muchos colombianos de Belbrano y colombianos de Belbrano aquí peleaban colombianos de Puerto Rueda este es el episodio número 8 atacando al colombiano este es el round, el round, el round, el round número 8 que clase derechazo ese que le vendieron al colombiano pero resucitó que se vea resucitó como de ver briseño que clase de refugio ese de briseño que clase derecha ese de briseño que clase derecha ese de briseño que clase derecha ese que bárbaro que salvaje que clase derecha ese de briseño y Campeonato Mundial Juvenil, la pelea principal de hoy, finalmente quedó de última, ¿no? La pelea de Chocó, ¿sí? Sabes que ha sido increíble la labor del filipino, porque él complicaba a Canchí la base de mucha velocidad, pero mantenerse el ritmo, Enrique, la pelea difícil. Oye, el colombiano, el colombiano está de mañoso. Poniéndole, pisando, pisando al filipino. El botín izquierdo del colombiano está cayendo sobre el botín izquierdo del casimero. Y se lo deja encima y lo deja prensado y después no se puede mover el casimero. Por eso nos sacudió ahorita dos veces. Es el rey de la maña el colombiano. Todas esas cosas, todas esas maravillorías. No aprovechan, no aprenden a boxeadores ni caballos. No alcanzan, ¿sí? Es el rey de la maña el colombiano. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!